¡Qué jornada cívica histórica que hemos vivido hoy los santiagueños! Un verdadero ejemplo de entusiasmo y democracia en nuestra provincia. Los santiagueños de distintos rincones de la provincia han concurrido tranquilos, en paz, esperanzados a ejercer lo más sagrado que nos dio la democracia que es votar y elegir a quien queríamos los santiagueños nos representen. Y han votado mayoritariamente por la propuesta del Frente Cívico por Santiago, de una provincia con progreso, con desarrollo, con transformación y con inclusión social. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer a todos los santiagueños que una vez más han confiado en este proyecto político. Como así también, agradezco el cariño que me han brindado, no solo hoy, sino cada día de la campaña. Muchas gracias. Agradezco también a los partidos políticos, a las agrupaciones, a los sectores sociales y políticos, a los representantes de los trabajadores. Te agradezco a vos, Pichón, mi compañero de fórmula. Quiero agradecer, muy especialmente, a los dirigentes y militantes del Frente Cívico por Santiago. Que hoy, no solo han puesto su trabajo, su capacidad, su conocimiento, han puesto el corazón y el alma para que este triunfo sea posible. Te agradezco a vos, Gerardo, por ser mi inspiración, por ser mi sostén. Por ser mi ejemplo de lucha, de amor y de entrega. Por ser mi compañero en el camino y en la vida. Por ser el artífice de este gran proyecto. Qué orgullo estar al lado de un gobernador ovacionado por su pueblo. Sí, apláudanlo, porque cuando lo aplauden a un gobernador que ha hecho bien su trabajo, están aplaudiendo a la provincia. ¡Gracias! 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 Este triunfo es tuyo, Gerardo. Quiero agradecer muy especialmente a quienes nos acompañan del Gobierno de la Nación, al señor Jefe de Gabinete de Ministros, contador Jorge Capitanich. Y al Secretario General de la Presidencia, doctor Oscar Pashili. Y pedirles, muy especialmente, que le transmitan a nuestra querida Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que hoy en Santiago se ha plebiscitado una vez más esta gestión de gobierno. Gestión que ha sido posible por el trabajo conjunto y mancomunado de gobierno nacional y provincial. Y que le transmitan, por favor, que los santiagueños somos respetuosos, pero ante todo somos muy agradecidos. Y con ese agradecimiento profundo y sincero, que no tenga ninguna duda que en esta nueva gestión que se va a iniciar, la vamos a acompañar incondicionalmente y seguiremos trabajando juntos. Nuestra provincia va a tener una mujer a cargo del Gobierno. Que en esta noche les pide humildemente, me ayuden para que sea un Gobierno recordado como el Gobierno de todos los santiagueños. Muchísimas gracias nuevamente y los saludo desde lo más profundo de mi corazón. Y ruego a Dios y a la Virgen, nos acompañe, nos ilumine y nos guíe siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Aquí venimos junto a Oscar Parrilli, en nombre y representación de nuestra querida Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, para abrazar a todo el pueblo santiagueño y felicitarlos por esta extraordinaria demostración de participación cívica y ciudadana. Quiero saludar muy especialmente a esta fórmula electa, Claudia Zamora, pichón neder, que gobernará los destinos de Santiago del Estero a partir de este triunfo y el contundente respaldo electoral a partir del 10 de diciembre. Y quiero saludar a mi amigo, compañero y colega Gerardo Zamora, que naturalmente expresa al proyecto nacional y popular con grandes realizaciones para el progreso económico y social de Santiago del Estero.